Estaremos hablando sobre el gran problema con que amanece hoy la seguridad social en República Dominicana. Ya de por sí, problemas tiene de más, pero ahora se le suma otro donde no existía. Otro problema donde no existía. Y la alimentación como reto durante los próximos cinco años. ¿Volvemos al siglo pasado en ese sentido? Bueno, es un tema que discutiremos más adelante. Pero miren, en América Latina, la tendencia de la mayoría de los países ha sido a nuevos modelos de administración del Estado. Y cuando usted pasa facturas sobre todo lo que ha ocurrido desde que inició la pandemia, y quizás la última etapa previo al inicio de esta pandemia por COVID-19, hasta estos días se dará cuenta de que sorpresivamente todos y cada uno de los gobiernos que tuvieron elecciones presidenciales en la región fueron cambiados. Y bueno, nosotros fuimos de los primeros en iniciar ese fenómeno. La República Dominicana se dio la oportunidad con Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno de transitar, digamos, un nuevo camino. De probar con otro administrador del Estado. En este caso, Luis Abinader, un hombre joven comparativamente o relativamente, al frente de la administración del Estado. Y hago el comparativo relativamente, porque para ser presidente de la República es relativamente joven. Sobre todo cuando usted toma el promedio de edad de la administración pública en la región. Y sobre todo, mirando al pasado de la República Dominicana y el promedio a la edad que llegaban los presidentes de la República. El más joven hasta ahora lo ha sido Lionel Fernández en el 1996. Bueno, Luis Abinader tuvo ese chance en República Dominicana, año 2020, en plena pandemia, con una coyuntura muy particular, sobre todo viniendo de la división primero del Partido de la Liberación Dominicana, que a mi juicio fue la piedra angular de la posibilidad de Luis Abinader llegar a la presidencia. Si se divide el partido que está en el gobierno, por menos que usted le saque a esa organización política, evidentemente alguna situación particular genera como resultado. Y eso, a eso usted le suma la situación de la suspensión de las elecciones, del cual el PLD fue el más afectado, hay que decirlo. Es una realidad. Montado o no, esa es otra discusión. Tenía el propósito de saltarse algunos pasos o no, eso es otra condición. Ahora, el resultado real, ese quien más afectado fue, era quien ocupaba el gobierno central en ese momento. Y para muchos actores de la vida nacional, lo mejor que pudo pasar fue eso. Cuando me refiero a actores de la vida nacional, me refiero a gente. Bueno, el PRM tenía una situación ya bastante delicada para dentro de sí, en el sentido de que tenía bastante tiempo siendo oposición, sin poder tener, digamos, que alguna cuota de poder interesante en el poder ejecutivo. Leónel Fernández salía del partido gobernante, algo que pocas veces se ve, que un partido al frente de la administración pública se divida, y bueno, sale, por lo que la derrota del partido que estaba, del cual se ve desprendido, era fundamental para que él, o para que la gente lo asumiera a él como una pieza clave en ese proceso. Recuerden a José Ramón Peralta, a la asesor ministro administrativo de la presidencia, decir que Leónel significaba muy poco en esa organización política, y a ese tambor tocaban otros. Bueno, si ganaban en esa condición, aún luego del desprendimiento, iba a ser la comprobación de que poco significaba. Ahora, con la derrota del PLD, digamos que, y sobre todo al no tener que unificarse con el PRM para ir a una segunda vuelta electoral, sino que en la misma primera vuelta, digamos que se logró la victoria del partido que hacía oposición en el momento, se dio el paso, y eso le inyectó un poco de esperanza, o de respiro, a Leónel Fernández. Pero, ¿qué ha pasado en el continente? Luego de entonces, más allá de la coyuntura que reveló, o que presentó a República Dominicana como país exitoso, bueno, usted se va, Bolivia perdió al partido gobernante, recuerden ustedes, que ahí hubo una situación donde Evo incluso tuvo que salir del país. Evo tuvo que salir de su país para, digamos que, lograr la paz, lograr que se mantenga la paz luego de un fraude, o como usted quiera llamarle. A mi forma de ver las cosas fue un fraude más que demostrado. Algo muy similar a lo que pasó aquí el 6 de octubre. Aunque en esa ocasión, yo no creo mucho la tesis del algoritmo, puede ser, no la creo del todo, yo creo que fue más un ejercicio de extensión del tiempo de votación, sobre todo en la zona sur del país. Controlado, fundamentalmente, por el grupo de Danilo. Pero bueno, en Perú, el gobierno perdió las elecciones, o sea, el partido gobernante perdió las elecciones, y quien llega es una figura como Pedro Castillo, que ya usted ve que propio de la situación, y ahí había una inestabilidad política bastante presente, propio de la situación, Pedro Castillo, ya han sido iniciados procesos en su contra para tratar de sacarlo del poder. Poco tiempo después, este señor no se ha sentado bien todavía al frente del Perú, y ya miren cómo va. Pero en Chile hubo cambio de gobierno, y apenas el fin de semana Gabriel Boric asumió la presidencia de ese país, joven de 36 años, usted puede decir lo que usted quiera. Sale Piñera, llega Boric. Piñera es un político más que tradicional, con luces y sombras, y que en alguna medida es de los responsables en llevar a Chile al derrotero en que está hoy día, dentro de la región. Ecuador, cambio de gobierno. Guillermo Lazo. Pero ya, fíjense cómo, ahí se ha generado todo un movimiento para tratar de sacar a Guillermo Lazo del poder también. En Nicaragua fue el único país de Latinoamérica, vaya sorpresa, donde se realizaron elecciones presidenciales y se mantuvo el mismo gobierno. Oigan bien, el único de los países de Latinoamérica. y todos sabemos las condiciones dictatoriales que ya se viven. En Honduras, gana la oposición, Xiomara Castro, derrota al partido gobernante, ya apenas hace menos de un mes tomó posesión. Pero usted sigue la hilera y se da cuenta que el último de los países en hacer elecciones, bueno, ayer Colombia tuvo elecciones, lo que aquí vendría a ser las primarias, ya eligió sus candidatos de cara al proceso presidencial finalmente. Pero en Costa Rica se disputa una segunda vuelta. Y, oh sorpresa, ¿quiénes son los candidatos? Lo que se demuestra como tendencia en América Latina, digamos que en perfiles. José María Figueres, un hombre que fue presidente en 1994, escuchen bien, y casi 30 años después, llega la administración o a la posibilidad de ser el presidente de Costa Rica. Fue el que más votos obtuvo. Escuchen los perfiles, olvídense de los nombres. Más adelante le explico por qué. Y Rodrigo Chávez, estamos hablando de una persona que fundó o que fue el candidato llevado por una organización política fundada prácticamente al inicio de la pandemia. Parece que a finales de 2018, bueno, usted dirá 2019, en términos prácticos es un año antes de la pandemia. Oigan bien el tipo de organización, 2018 y las elecciones son 2022 y José María Figueres 30 años atrás y luego ahora tiene la posibilidad de ser presidente nuevamente. Pero cuando usted se va a la posibilidad de lo que ocurra en Brasil, Lula está puntero en casi todas las encuestas. Puntero en casi todas las encuestas y por mucho. Lula, encarcelado, sometido a la acción de la justicia, digamos que de izquierda, los argumentos que usted quiera están ahí. Su obra de gobierno tuvo bastantes luces, hay que decirlo. Pero un hombre también con experiencia de Estado. Y así usted se va fijándose. El caso de Xiomara Castro en Nicaragua, una mujer de Estado, esposa del presidente del presidente Caramba, ahora se me olvida el nombre, el del sombrero que estuvo aquí exiliado en República Dominicana en 2008, me parece. Lo tuvo que traerle a Néstor Fernández. Luego de un golpe de Estado hasta que lo repusieron de los fenómenos en política que se dan. Y ahí está al frente de la administración pública, experiencia de Estado. Usted se va a Chile, en Chile ocurre el efecto que había señalado anteriormente. Juventud. Juventud, digamos que partidos políticos sin una trayectoria amplia, en el caso del Perú, partidos políticos sin una trayectoria amplia, un joven relativo, como muy parecido al caso de Luis Abinader, me parece que Pedro Castillo tiene 52 años o una cosa así. El caso de Bukele, que le antecede a todos estos que he señalado, un joven. Entonces, ¿qué quiero dejar? ¿Qué quiero significar con esto? Bueno, la tendencia ha sido en que donde hay un tradicional, un político tradicional, se ha colocado un joven y donde hay alguna condición de crisis, tiende a colocarse una persona con administración de Estado. El que tenga ojos para ver, que vea. Y en los casos donde no se ha presentado un joven, se ha posesionado gente que viene de un partido prácticamente nuevo. El caso de Bukele también fue de un partido prácticamente nuevo. Entonces, eso es lo que marca la tendencia en América Latina. Luego de la pandemia, ningún presidente en condiciones democráticas ha ganado en América Latina, salvo el caso de Daniel Ortega, que no es democrático. Por eso especifico en condiciones democráticas. Es real democracia. No ha ganado un solo. Ya aquí probamos con un joven y con un partido relativamente nuevo. El PRM, aunque es un desprendimiento del PRD, corrijo, defundado, tiene menos de 10 años. Ocho años, me parece. 2014 fue la fecha de la fundación y todavía no ha cumplido los ocho años completos. De manera que aquí, sobre la mesa, hay esos escenarios. Ya veamos cómo en los próximos dos años, porque los ciclos políticos en América Latina, cuando menos, tienden a durar de cinco a seis años. por un tema fundamentalmente de los periodos presidenciales y demás, y en esta era, cada plazo de esos se ha venido acortando, se ha venido achicando. veamos de una vez por todas quiénes tienen los perfiles similares en República Dominicana conforme a esto, para que luego no se sorprendan. Experiencia de Estado, evalúe. Juventud, evalúe. Partidos nuevos, evalúe. Tome nota y el tiempo dirá si esa tendencia sigue siendo la que marca el paradigma en nuestra región.